Hola a todos y bienvenidos a, atención a, 7 Days to Die, sí, por fin me he decidido a comprar este título Lo he comprado porque estaba de oferta en Steam, estaba en un 60% de descuento Y, bueno, si no lo compro ahora no lo haré nunca, ¿no? Y su juego que tengo en la lista de deseados de Steam desde hace un montón de tiempo Porque desde que salió, al principio de todo, me ha llamado la atención Lo jugué al principio, reconozco que al principio era un poco truñaco el juego, un poco mierda, sí Pero lleva ya 14 alfas, 14 builds de alfa Y ha ido mejorando en muchos aspectos y considero que ya se va acercando a un producto pulido y sólido cada vez más Si no lo conocéis, 7 Days to Die es una mezcla entre género supervivencia, género zombie, posapocalíptico Y género sandbox de crafteo, rollo Minecraft, rollo Rush, quizá Es una experiencia que mezcla estos dos tipos de juegos O sea, es Minecraft porque puedes degenerar el terreno, lo puedes modificar a tu gusto Puedes construir, puedes hacer pues prácticamente lo que se puede hacer en Minecraft Lo que es destruir lo que existe y construir cosas nuevas con lo mismo que has destruido Un poco pues crafteos también, hay crafteos avanzados Y luego pues el tema de los zombies que están ahí y tienes que sobrevivir Y si además se vendes tú de ahí porque al séptimo día pues ocurre algo especial Pues una horda de zombies o algo así me parece Cada 7 días ocurre algo así Y si logras sobrevivir pues cada vez es más difícil Y tienes que encontrar refugio, tienes que encontrar alimentos Y muchas más cosas que habrán añadido que yo ni sé, ¿sabes? Y ahora pues voy a crearme un personaje Y bueno, he decidido pues comenzar a grabar ahora Antes de crearme el personaje para ver cómo es la creación de personaje Me voy a llamar, no sé, Bellsprout O Bells, ya pues más corto ¿Me puedo hacer mujer? A lo mejor me hago mujer Porque Bell suena como más de mujer, ¿no? En realidad, da igual Voy a hacer un hombre con rastas, LOL Y gráficamente el juego, si no luce tampoco muy espectacular Es porque, bueno, tampoco lo es Pero es que antes era peor aún Antes era mucho más feo el juego Ahora aún es, mira, decente Pero antes, a ver, todo esto De músculos y tal No me preocupa demasiado Con la piel soy muy blanco así que voy a ponerle este en la cabeza Quizá el peinado, el peinado no me convence No soy muy rastas, a ver, Ger Que mierda de peinados este, tío Bueno, esto es un afro Esto, bueno, aún se acerca Esto es muy genérico, muy normal ¿Qué pasa? Es como calvo, es como una peluca No sé, es muy feo esto, tío La cresta He puesto los gráficos en alto Porque no sé cómo me va a correr y por si acaso, ¿vale? Lo que ya veo que me va muy fluido A lo mejor lo pongo todo a ultra y chupi guay Vale, no, que feo, muy feo todo, tío Muy feo Lo voy a dejar así, ¿vale? Facial hair, mira, barba Dame una buena barba Como la que tengo yo, ¿eh? Así, no, así no Así, así, bien Bien barbudo Save Come on, vamos allá Este soy yo ¿Qué coño? Ah, esos son presets ¿Vale? Esos son presets ya del juego Vamos a darle a OK Y aquí podemos darle a New Game Podemos jugar online, me parece ya O sea, hay como mini servidores Con unas pocas personas y tal Pero como yo no conozco Cómo va el tema O sea Me pueden pelar y tal Al menos si empiezo Que sea en single player Para entender cómo va el juego Porque ya no me acuerdo de muchas cosas Y voy a ser Va a ser una primera experiencia Unas primeras impresiones Este primer vídeo Y como siempre depende de cómo vaya Pues he decidido hacer serie O no hacer serie Igual que con The Forest Con Jurassic World Y otros juegos De los que he terminado haciendo serie Porque tenían buena recepción Si este no la tiene Pues nada Pues lo dejo al tintero Y ya lo jugaré por mi cuenta Game mode Survival Espera, ¿el idioma se podría cambiar ya? No sé, luego lo miro, ¿vale? Standard options Standard options Opciones No voy a tocar nada de esto Lo voy a dejar en default Game mode Modo de SP MP Y creativo No, creativo no creo Choose the world you want to play Game mode Game mode SP, ¿no? Single player Single player, vale SP, single player La vez zone Y random gen ¿Qué hago? Un random gen Un mundo que sea generado De manera random ¿No? Me parece bastante Oportuno Game name Pues game Pues youtube Venga, para que yo sepa Que esta es la partida de Que voy a empezar en youtube Random gen wall Apocalypse wall Pues acertan city Vale, guay Vamos a darle a stat En cuanto pueda Y en cuanto pueda Miro lo del idioma Que no estoy seguro Si han puesto el español O no han puesto el español Pero bueno Es la menor de mis preocupaciones La verdad Antes me preocupaba mucho más No entendía el inglés lo suficiente Pero ahora ya Ya lo entiendo Así que ¿Qué pasa? Espera Si sale este Ah, vale Que susto Uff Eso iba a cerrar el juego O alguna cosa de esas Bien, bien, bien La última vez que jugué Fue en la El alfa 12 Me lo he estado bajando Pirata A lo largo de Uff De las veces Para probarlo Básicamente Me está diciendo Que hay como Un asentamiento de humanos Que está En el río blanco O algo así Que es un asentamiento Y que es real Y que es seguro Es un Un consejo Un tip Guay Otro La supervivencia básica Es que me gustaría mirar Me gustaría mirar Lo del idioma Pero ya O sea Muy importante Controls ¿Será? No control Son controles Controls no pueden ser Y audio Tampoco Y vídeo Y vídeo ya lo he mirado Pero la cosa es que Ahora me va el juego A 48 50 FPS Quizás Si que podría Ponerlo en ultra Y que me fuera No me bajara De 30 Esperaremos Porque hay situaciones Y las Los FPS Pueden bajar Drásticamente Vale Craftstone Axe Gather plant Fibers O sea Fibras ¿Esos son fibras? No Parece que no Esto a lo mejor Me da Hazme así Que tengo fibra Sí Vale Tengo la vida Y Y la estamina Según parece Abajo a la izquierda No estoy muy seguro Vale Como he puesto la cama Ahora arriba a la derecha Nos estará viendo Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a mover esto Abajo Mover abajo Vale Perfecto Creo que ahora Ahora al tener la cama Aquí abajo a la derecha Se puede ver el objetivo ¿No? Que me están Diciendo Una piedra pequeña No Ah vale Vale Piedras pequeñas Aquí hay una piedra ¿No? ¿Eso es una piedra? Vale Tengo una piedra Otra piedra Y ahora puedo craftear Una stone axe Imagino que Pues nada Voy a la I Que es inventario Me parece No Eso no es Aquí Crafting ¿Qué botón debe ser el crafting? El que tengo Madera Aquí tengo fibra Aquí tengo Piedra pequeña Puedo hacerme una Weapons No Tools Stone axe Craft ¿Le escribes tu spell Un item? Ahora sí Ahora sí Let's click ¿No? Tu bro Vale Ya está hecha Ya tenemos Una Hacha de piedra Plant fiber clothing Vale Esto para Para craftearse Lo que viene siendo ¿No? O sea El equipo Podemos Colectar Fibras Dos fibras Cuatro fibras Dos fibras De momento vamos a Intentar seguir Su Los consejos Del juego Que el juego nos da A ver Que tal ¿Qué tal nos va? Vale 16 Esto no Esto tampoco es Esto sí Tengo que salir un animal Parece Un cerdo No sé Luego me fijaré A ver Esto es un cerdo Sí Pero zombies No veo ¿Cuál es bueno? Vale 24 30 32 34 No espera 34 34 de fibra Uno más Vale Ahora podemos craftear ¿Con la C se craftea? No Por ahí Vamos a crafteos Y vamos a hacernos ¿Dónde está la ropa? Aquí está la cota La ropa Craft Y los pies Y creo que ya está Vale Aquí tengo Esto ¿Cómo me lo equipo? Imagino que tengo que ir a Eso se está crafteando Aquí lo ponen Los que falta Un segundo Vale Listo Vamos a ver Aquí el personaje Aquí vale Aquí lo puedo ver Parezco McDamon un poco ¿No? Cuando era más joven A ver Pantalones No Esto no son pantalones Esos son pantalones ¿Verdad? Leck armor Sí, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Qué tengo que hacer Para equiparme los Craft Plant Fiber Gloss Faltan los gloves Falta Falta De los guantes Animal Hyde No, esto no es Plant Fiber Gloss Ah, aquí está Vale Voy a darle a craft Pero sigo sin 1-0 Vale ¿Me dices otra cosa? No, ya no me dicen Ahora lo veremos Pero me extraña que no me deje Aquí están Vale Aquí me dice Me dice que los vista Que me vista la ropa que acabo de craftearme ¿Verdad? Pues Tengo que arrastrarla Esto va aquí Esto Era los pies ¿Verdad? Y esto Guantes Y esto Leg armor Ah, vale O sea, es como ya Armadura eso Vale Face Y sol Aquí Mira que feo Mira que feo estoy Mira que feo Bueno Al menos es algo Vale ¿Qué más? Uh, me dice que me crafte un bate Eh, tengo lo suficiente Solo tengo que hacerlo Vamos a A por el bate Wooden Club, ¿no? Craft Wooden Club Vale Craft 1-0 Aquí está Voy a ponérmelo en el En el último slot Tengo una torcha también Craft Bow and Arrows O sea, sí ¿Qué le pasa? ¿Se ha quemado el cerdo? Se está quemando el cerdo Se está quemando el puro cerdo Ah Mejor no lo sigo Mejor no lo sigo Vale Entonces Vale Vamos a pillar madera Vale, tengo suficiente madera Vamos a pillar también más fibra Más fibra Y me he fijado que hemos spawneado en la zona esta desolada ¿No? Que sea como Quemada o algo Hay distintos biomas No En el juego Esto es una ¿Qué es esto? Ah, ah Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me estoy quemando ¿Qué hago? No hay agua O sea O sí que había agua Espera, ya está Ya me he terminado de quemar Feather Feather Stone Vale, stone sí Stone sí Vamos a ver la basura Si hay algo en la basura Hay una Una de esto vacía Vamos a colocarla Porque con esto podemos hacer agua Me parece Gather feather Feather es pluma Pero Las plumas necesitan nidos Tenemos que encontrar nidos De esos que me acuerdo O nidos O sitios donde pueda haber plumas A veces en estas casas O en estas Cosas O construcciones Hay Mira aquí me he encontrado Una cooking pot Esto va a ser importante Para el futuro Aquí nada Ah, mira Aquí hay un ¿Veis? Un nido Eh, un huevo Vale Aquí hay otra De esto vacía Una puerta Que no lleva a ningún sitio Pero sí Ahora menos ya sabemos Que Ahora ya sabemos Que si vamos en esto ¿Qué es esto? ¿Un pollo? Porque hay un pollo aquí Estoy cogiendo su carne Ah, mierda Que esto atrae a los zombies La comida, es verdad Tengo carne aquí Y esto atrae a los zombies ¿Me la puedo comer? No, no Mejor Mejor no lo intento Lo voy a quitar de en medio No quiero que me huelan los zombies O sea, me tengo un huevo Pero el huevo parece que no huele Allá abajo a la izquierda lo pone Hay un símbolo Ese símbolo del más Que es como una hoja ¿Qué debe significar? A ver Es que no sé qué significa esto ¿Qué significa esto, tío? Quizás si lo de aquí a personaje Me lo dices Ah, esto es la radiación La temperatura Eso del fuego No sé qué es El calor, ¿no? Que tenga Ah, healing Vale, eso que me estoy curando Son efectos Vale, vale, vale Guay Wellness Food Water Level Vale Vale, es verdad Que también hay niveles Puedes subir de nivel Y ganar como Skills o cosas Cada vez se pone más Más completo, ¿no? Algo aquí Nada Eh, hemos cogido No había plumas, ¿verdad? No Pues necesitamos plumas Si no, no podremos hacernos Oh, sí Sí que tenemos Eh, pues sí que tengo plumas O sea, he recolectado plumas Por el mero hecho de De darle ahí, ¿sabes? O sea, de darle al nido Yo le he dado Y he cogido plumas automáticamente Bueno, aunque aquí también hay plumas Pero No sé qué raro Es raro Uh, con esto podemos Esto lo podemos convertir en En Scrap Iron, me parece O no sé si lo podemos convertir o no Vamos a ver Eh, que me crafté Sí, me crafté un arco Aquí Wooden Arrow Venga, craft Y Arrows También ¿Cuántas me hago? ¿Solo dos? Pero nada Me voy a hacer dos Dos flechas Perfecto Mira, el arco Me lo voy a poner aquí Las flechas Ahí No, las flechas tienen que estar equipadas O no O no hace falta Ya se equipa A ver A ver Ah, mira Para preparar una base Ahora me dice que Que me haga una base Perfecto Me gusta este tutorial Al menos te ponen un tutorial Bueno, un tutorial Una especie de guía Mucho más fácil así Andas mucho menos perdido Bootframe Vale Crafté Tres Woodframes Vale Vamos a craftear Cobblestone Frame Woodframe Dos Y tres Craft Uno Dos Y tres Vale, ahora lo podemos colocar Con el botón aquí Vamos a colocarlo Place Vale, place Vamos a place it Voy a colocar esto aquí Vale Este también Y este también Y ahora podemos upgradearlo Si le damos a tres Eh, no Eso para recogerlo No para upgradearlo A ver Vuelve a tu sitio Ahí está A ver Press E To pick up No, eso no es lo que quería yo Para upgradearlo Creo que tenía que darle Con el esto, ¿verdad? Clic derecho Ahí está Vale Ya me acuerdo Con clic derecho Lo mejoramos ¿No? Se lo convertimos en En un bloque Como tal A ver que me dicen ahora Craft a bedroll Cader plant fibers Vale Eso para craftearme Lo que viene siendo El El Un saco de dormir Eh Vamos a hacer Vamos a hacernos Un saco de dormir Me está diciendo Haberme encontrado Ningún zombie Imagino que lo han Lo han Es que antes estaban Por todos lados Era Absurdo A ver Bedroll Bedroll Aquí mira Aquí me lo dijo Bedroll Craft Y el bedroll Y el bedroll era Para respawnear Me parece Igual que Igual que en minecraft Igual que en En arc Igual que en casi todos los juegos De este tipo A ver A ver Perfecto Vamos a colocarlo Vamos a colocarlo Aquí Y lo Colocamos A ver Se ve borroso Se ve como borroso A ver lo coloco aquí No Colócalo aquí Vale Y ahora con esto Podemos Respaunear ¿No? Gather Vale Esa me dice Para hacer una campfire Para hacer un Espera No me convendría mejor Terminar la base Pero bueno Da igual Tampoco creo que venga nadie Eh Oh si Ya veremos Small stone Piedras pequeñas Piedras pequeñas Piedras pequeñas Piedras pequeñas Eh Piedras pequeñas No se si pisar este Esta madera me va a dar Me va a quemar la planta de los pies No lo se Vamos a comprobarlo Parece que no Parece que solo son Esa especie de De agrupaciones más Más grandes ¿No? De De madera quemada A ver Craft campfire Y place campfire Vale Eso no será problema Mira esto por ejemplo Esto de aquí Si me pongo encima Me quemo Déjame coger esta piedra también Aquí estamos A ver Este ruido Campfire Campfire Ahí está Eh Craft También podéis poner cosas Infavoritos Está Me gusta ahora el menú Tal y como está el menú ahora Me gusta Vale Vale ¿Dónde lo ponemos? Voy a ver si lo ponemos Aquí No lo gire Me da igual Vale Aquí está Y si lo doy a E Lo uso ¿No? Vale Aquí puedo poner Pues cosas para cocinar Y tal Pero sin agua no Has ganado un punto de De talentos Por completar Las tareas básicas Y supervivencia Gástalo en O sea Accediendo a tu ambientorio Y navegando al menú de skills Hay un zombie Hay un zombie Míralo Aquí está Y mola porque Wow Quiero meter un pelo Mátalo Mátalo Pues tío Que duro se pelar ¿No? Vale Yo lo he matado Ahora este Venga No Me has tuneado Me has tuneado Me has tuneado Ojo Ahí estamos Vale Lo puedo registrar A ver si tiene algo No tiene nada Está vacío Espera Se ha convertido en Bueno Creo que podías hacer Bloques de los zombies O sea Hacerlos como si fueran Bloques O sea Los bloques De tierra Los bloques De madera Los bloques De lo que sea Pero de zombie O sea De carne y de zombie Mira Muy bizarro Y el otro Que he matado antes Estaba por el suelo ¿Dónde está? También lo quiero lootear ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? No Estaba por ahí Estaba por ahí El crawler ese Maldito Estos sonidos Tan extraños ¿Dónde está mi casa? Digamos Casa O lo que Este ya lo ha abierto Me parece ¿No? No No Mira Más flechas Eh A lo mejor me puedo hacer Más flechas O sea Más flechas Sí Más flechas Vamos a ver Eh Crafteo Flechas Armas Flechas ¿Puedo hacerme más? ¿Puedo hacerme dos? Necesito más piedras También De hecho Las piedras son lo que más me limita Ahora A la hora de De craftear las flechas Vale Ahí Ahí tengo la base Ahí tengo la base Bueno Base El intento de base Con esto cojo piedra Creo que sí Sí, sí, sí Estoy cogiendo piedra Vale Podemos hacernos Unos cuantas flechitas Ocho Y luego ya Cuando veamos algún No sé Un zombie Pues las probaremos Con él Vale Las skills Caracter Crafting Map Skills Eh A los No 49 total Puntos Puntos Disponibles Uno Vale Vale Pues Hostia no Esto vale 10 puntos ¿No? Esto vale un punto Arquería Athletics Athletics Que me dice La verdad Vale Stamina Drain slower As you gain Athletics Skill Creasy Skill By ruling And punching Puedo subir esto A ver Hunger Regretation None Wellness Gain None Baja tu metabolismo Así pues No necesitas comer Tan a menudo Y ganas más salud ¿No? De todo lo que comes ¿No? De todo lo que haces Pero Wellness Sí, wellness Es como Bienestar ¿No? Algo parecido No sé No sé qué subirme Blade weapons No Rune weapons Science Pistols Science Crafting time Crafting quality Repair time Repair amount No sé qué hacer No sé qué hacer Por tipo Se pueden Ordenar por tipo Por esto también No parece que ahora Se puedan Clasificar O sí A ver Skills Armas de fuego Armas Scavenging Voy a poner Scavenging Crafting time Crafting quality A ver Craftea cosas médicas Químicas Y mecánicas No Me he equivocado Era esto Loot time Y loot quality Vale O sea Tengo oportunidades De tener Looteo mejor O sea De Sí Vale Pues creo Que Faster Y esto Que looteo Más rápido ¿No? Básicamente 25, 50 O 100 Puntos de calidad Para encontrar Los ítems Vale Todo esto es para Treasure Hunter Improve your compass Treasure tracking And get better Eso para Encontrarte Solos Vale Puntos Creo que puedo Puedo darle al Scavenging Este ¿No? O no puedo Voy Ah Pues sí que podía Sí Pero yo no puedo Comprar más Me parece ¿No? Yo no tengo puntos Puntos Disponible Cero Vale 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 pues Vale Mola Está bastante bien Seguro que la mejorarán La ampliarán El tema de los skills Pero está bien De momento Misiones Supervivencia básica Supervivencia básica Vale Todo esto ya está Eh La supervivencia básica Ya lo tengo Completado También hay misiones Qué guay Jugadores Bueno eso no Eso yo Y ya está Vale pues Entonces Quizá me convenga Pues claro La noche llega Y creo que las cosas Se ponen más feas Y entonces Pero vaya Que ya ves tú Que estamos aquí Para probar las cosas ¿No? Lo del agua Necesito hacerlo Necesito Mirarlo del agua Porque Evidentemente Sin agua Espera Acabo de pisar El zombie Vale Sí Ah bueno Si tengo agua Agua tengo Lo que no tengo Son otras cosas Esta zona No me gusta nada Para empezar Así que voy a intentar Salir Y esto Otro Crawler Míralo Un crawler Vamos a darle Con la porra O con el arco No me deja disparar ¿Qué tengo que hacer Para disparar? No lo entiendo ¿Y las flechas qué? ¿Tengo que poner las flechas aquí? ¿O aquí? ¿O aquí? No lo entiendo ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? A ver ¿Me lo dice aquí? Amo en Bogu Por favor De killing Use arrows From munición Hold Reload To use Alternate Amo Reload Vale Hay un botón Para cargarlas Esto ¿Qué botón es? ¿Cuál es el botón Reload? Eh Shift Alt No C X E Q Pero lo acabo de tirar Q no es Q no es Y creo que tengo dos arcos Tengo uno Parece que tenga dos Porque hay un dos aquí A lo mejor me he hecho dos Sin querer A ver ¿Cuál es el botón De Reload? Amigo Porque yo no sé ¿Cuál es el botón De Reload? Este paso voy a tener Que buscarlo En controles Vamos a ver El Ezrun Reload Tec R Tío R Ahora sí Vale ¿Y este qué? ¿Tiene algo Para mí? No tiene nada ¿Verdad? Pues que le den Vale Vamos a Buscar cosas Vamos a Yo que sé Otro zombie Yo creo que Que merezca la pena Ponerse a tar Pero es que quiero Hacer puntería Bien Le he dado ¿Ha muerto? No No ha muerto No soy muy bueno Con la puntería Así que Ahora sí ¿No? Vale Ahora sí Candy Can Y esto Todo esto Lo pudo transformar En alguna cosa Porque antes se podía Que tú colocabas esto Tú colocabas esto Recipes Vale Tin Land Scrap Ah Que lo convierto En Scrap ¿No? Vale Si le doy a Scrap Lo reciclo ¿No? Vale 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 Y esto También creo Guay LED Vale Todo esto Termina siendo útil Al final Espera Más flechas O sea Más Plumas Y huevos Los huevos se pueden hervir Te los puedo comer Hervidos Me parece Para eso necesitas Agua El pote Por suerte lo tenemos Lo hemos encontrado muy pronto Recuerdo que el pote Era importante Para poder cocinar Estas cosas ¿No? Vamos a ver En que dirección Es que no veo nada Por ningún sitio O sea El horizonte es negro En todas direcciones Así que Uh Una casa ahí Uh Pero hay zombies Míralos Están llenos Tío Jodan Tío Están por todos lados Ya está Mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Este sonido? ¿No? No me he cargado a la tía Bueno Paso a paso De vosotros Amigos Provisionalmente Y vamos a echar un vistazo A esta casa Muy buena pinta Me gusta esta casa Una antorcha ¿No? Tenía una antorcha ¿Verdad? Sí Está lo que Mierda La casa está lo que Mierda La madre Ay, ay, ay Si subo por aquí No me deja subir por aquí Tendría que dejarme, ¿no? Ah, sí, sí Es que me deja Pues Me mola este sitio, ¿no? Para estar Porque aquí no van a subir Digo yo Bueno, es que sean crawlers No que sean de esos que Que escalan En plan speed, hermano ¿Sabes? Pero Incluso puedo entrar ¿Y esto? ¿Hay algo aquí? Están atacando la puerta, eh Para entrar Pues yo no Yo no me metería Por aquí dentro Por la simple razón De que si revienta la puerta Si revientan la puerta Eh, yo estoy ahí abajo ¿Cómo voy a salir? ¿Por la puerta? Pues no Mejor no Lo había unos cuantos Así que Vale Tengo una antorcha La antorcha la puedo Las podía colocar Ah, ahí ¿Qué cojones, tío? En serio Los sonidos Son súper desagradables Pero están muy bien hechos Están todos ahí Esforzándose Para destruir la casa Mira aquí Aquí hay uno que ¡Uy, uy, uy, uy! Míralo Que yo te maté antes, tío No, que está a punto De matarla Joder Joder, tío Joder Ah, mira Tiene Sandwiches Podridos Estos Ya ves tú Qué ilusión Pues Son capaces De subir Por las escaleras Lo cual no me mola Demasiado Creo que me voy a pirar De aquí A ver cómo lo hago Sin quebrarme las piernas ¿Sabes? Mierda Corre No Mierda Estoy Estoy stunet Estoy stuneado Mierda Ya lo estoy stuneado Corre, corre Corre, condenado Uh Madre A ver Tengo que coger una dirección Ya que tengo un compás Ya que tengo una brújula Al menos Hacia el sur O seguir el caminito este Algo Otra casa Eso ya no es bioma quemado Eso me gusta más Eso me gusta más Eso sí Está lleno de Desgraciados A ver Mala puntería que tengo En serio No Ahora Que sois muchos No tampoco son tantos Pero a ver No soy yo ahora El mejor tirador Soy Legolas Creo que tendría que bajar El volumen de los efectos Porque Son muy molestos Paso de allí Voy a sacar el Ah mierda Me he dejado ahí arriba En la antorcha Soy gilipollas Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Ahora es de noche Ahora es de noche Estoy muerto Estoy muertísimo Muertísimo Pero muertísimo Tengo que cargarme La escalera Si no lo hago Estoy jodido No sé si estaba aquí La escalera Vale No tengo ni idea No tengo ni idea Es que no veo nada ¿Cómo me hago una antorcha? ¿Cómo me hago una antorcha? Basics ¿Esos son basics? ¿Dónde está la antorcha? Aquí está la antorcha No tío Necesito coal Necesito cosas que no tengo Talow Lumpo coal No tengo lumpo coal Es que no se ve nada Fíjate Mientras tanto Voy a bajar el volumen Ambient sound Quizá esto Hay que bajarlo también Apli Apli Ok Vale Back Dios Gráficamente Transmite esa Ese Ese look ¿No? Y el cielo no está mal Tampoco A ver Que es una imagen parada ¿Sabes? Pero Está bien Está bastante bien A mí me gusta Teniendo en cuenta Como lucía Al principio El juego Pues La verdad es que Ha mejorado bastante Dios La peor de las situaciones Estás a oscuras No tienes Nada para iluminarte Y estás rodeado De los zombies Bien Mira Huevo ¿Qué hago Tíos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya tendría que haber puesto Que las noches fueran más cortas No lo sé ¿Qué es eso de ahí? Ah Está indicando Dónde tengo la cama Fíjate Y si me pongo En un En sigilo Así me verán Ya tengo hambre Porque si tengo hambre Mejor como Sí Yo comería Voy a comer Esto Voy a comer Esto Clic derecho Y me lo zampo Perfecto No se ve nada Tío Es que no se ve nada Qué incómodo Se han callado ya Se han callado Fíjate Y si me pusiera Rom Vale Voy a intentar No hay nadie Si me tiro ahora Mierda Me están sintiendo Saben que estoy No me ven Pero saben que estoy Me sienten Me cago en todo Que os pilléis ya Y si encima Ahora corren O sea Por la noche Se vuelven Topados Y corren No hay nada Que hacer Contra ellos Bueno Menos ahora Los míos Parad ya Me ha hecho un vistazo Mientras tanto El huevo El huevo Baja la stamina 2 Y sube Esto Tiene Envenenamiento 100% Entiendo Food poisoning Eso lo llena bastante Pero también tiene Food poisoning Lo que pasa es que Lo tiene 50% O sea A lo mejor No te da Vale Creo que ya Se han callado Intento bajar aquí A ver Aparte de que Me he pegado Una torta bien Bien generosa Aparte de eso Si hago ruido Me puedo oír Mierda Me he roto Me he roto Una pierna ¿Y ahora qué? Yo no me muevo De aquí Eso está claro ¿Cómo me arreglo La pierna? Aquí Medicine Un split Necesito Tío Y para eso Necesito Fragmento De cloth fragment ¿Y el cloth fragment Cómo se hacía? ¿Con fibras quizá? A ver esto A ver si Cloth fragment Cloth fragment No A ver Si lo pongo aquí Cloth Cloth fragment Vale Es con Con algodón No puedo hacerlo Oye mío Que se callen ya Pesados A ver Ya que estoy aquí Ah mira Comida Comida Eso sí que está bien Comida Y aquí Aquí tenemos Pipes Estas Que van muy bien Aquí tenemos Nada Nada Aquí tenemos Nada Tampoco Esto ya está mirado Esto no Creo que ya falta poco Para que se haga de día Relativamente poco Eso está vacío Están los zombies Por ahí Vamos a ver Pick up chair Me cojo una Una silla Un store Si ni de coña Voy a usar esto File cabinet Un toucher A ver Me han sentido Me han sentido Estoy bajando Unas escaleras Es que estén por todos El lado Me estoy volviendo Me estoy volviendo Me estoy volviendo Me jara Casco Casco Ponte esto Esto da luz ¿Verdad? ¿O no da luz Esto? Si da luz ¿No? Un poco ¿O no? Déjame leer la descripción Porque me sonaba Que ese casco Daba luz Offers Good conclusion Quintura Depende Que hay Light source No more Dark case For you Vale Pero como se Se activa la luz A ver Están aquí detrás Detrás de la puerta Como empiecen a A darle de golpes Que puto estrés Más papel El papel No sé Yo Yo cojo todo Todo tiene Todo tiene superacto No juego Así que Oye Este casco Lo está haciendo Una mierda A mí que no me timen Eh Que he tirado ya No, no Dame la porra Dame la porra Dame la porra Si paso esta noche Y sobrevivo Y sobrevivo Hurra por mí Eh, 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 eh Se han callado Se han callado Eh, se han callado ¿Y esto? Es que no veo nada Tío No vale Eso ya Era la basura Que ya había mirado Pues espero que Espero que Espero que Espera Déjame ver Estoy seguro que Tiene que haber algún botón Para Para la luz Del casco Tuve el drop Reload Activate Crouch Run Left Forward Pre-camera Skills Scoreboard Tuve el flashlight F F Ahí está Ahí está Tío Si, gracias Espera Espera Que también tengo otra cosa Tengo Esta ropa de aquí Que no sé lo que es Pero bueno Yo me lo pongo ¿Ves? Ya está Ala Perfecto Esto da al exterior Porque dependiendo Si da al exterior O no Pues me interesa O no me interesa Vale Podemos echar un vistazo Más detenidamente Esto ya está Investigado Esto también Esta basura También Esta basura No Esta basura no Así que vamos a ver Tampoco hay nada Aquí Esto Esto cuenta No, esto no cuenta Vale Esto es exterior Por aquí se sale fuera Y por aquí A ver si puedo ver A través de alguna rendija Por aquí se sale fuera también Lo sabría decir No No lo sabría decir Pero bueno Voy a subir las escaleras Voy a subir las escaleras Porque Aquí no hay nada Ya Si queda algo Por investigar aquí No sé si la luz Les afecta Quiero decir Si le perciben La luz En el juego Tampoco pareciera que hubiera mucho En esta casa La verdad Así que Hostia tío 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 Vale Vale He caído por ahí Arriba Ya me verás Como salgo yo Ahora Quizá Si sigo atacando Esto Tengo que salir Mientras sea de noche Porque corren más O sea Corren mucho No me fío Sí que podría salir por aquí Bueno No, no No puedo Estoy agachado Y no puedo A qué hora se hace A las 5 Me parece Se hace de día Ah, yo estamos en el día 2 ¿Es de día? ¿Vuelta como día? Hombre, yo lo veo bastante oscuro Yo no veo mucho Me esperaría hasta las 5 Entonces saldré Tengo la hacha ya destruida Me parece ¿Me puedo hacer otra? ¿Dónde está? ¿Dónde está El El Aquí ¿Dónde? Stone axe Aquí está Bien, craft No puedo Me faltan Ah, me faltan piedras Me faltan piedras ¿Y cómo me cargo esto? Creo que no ¿Y si subo aquí? Creo que he encontrado una manera Mierda, no, 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 no No Me matan, me matan Me matan, me matan Me matan No me matan, no me matan No me matan No me matan, no me matan Pero corren, ¿verdad? ¿O no corren ya? Pero, ¿dónde estaba el bosque? Ese que decía Ese, es eso, ¿no? ¿Por allí? Vale, voy por allí Corriendo, pero corriendo Aunque bueno Tengo el pie jodido Ahora que lo pienso Corren, detrás de mí Están corriendo detrás de mí Mierda, mierda Eh, eso es metal O algo así O carbón Podría ser también Uh, eso es algodón Mierda, aquí hay más cosas Hay más recursos Coge, coge Pero corre, 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 corre No dejes de correr Corre más Tengo una venda Ahora que lo pienso La podría usar Bien, bien Bien, bien Estoy cansado Por favor, hazte día Que son las 5 ya ¿A qué hora te haces ya día? ¿A las 7? ¿A las 6? Que lo mueras Que lo mueras Voy a morir Voy a morir Bueno Ahora ya sabemos Cómo Cómo luce Qué pasa Si te matan Pues pasa esto Y ahora apareceré Imagino En la cama esa ¿No? De mierda Spawn Near my bed Spawn on my bed Me la spawneo En mi cama Bien Y no tengo nada Vaya, tengo que ir a buscar Mi cadáver En teoría Mi cadáver está por ahí Creo Siempre que te lo marca aquí Y está la cama Este es el sitio En el que he dejado Lo voy a dejar aquí Creo que ya he jugado suficiente Para que Bueno, para ver Todo lo que puedo ofrecer De momento el juego En un momento en el que No tengo nada Yo estoy Un poco En bolas Pero que bueno Si os ha interesado Si creéis que puede Que puede gustaros Una serie de este juego Pues decídmelo Dadle a like Si os ha gustado Suscribiros si aún no lo habéis hecho Y bueno Pues ya me diréis Qué os parece el juego Si queréis que haga serie de este juego O no queréis que haga serie de este juego Así que bueno chicos Hasta la próxima Adiós